Hola, hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Yo soy la maestra Karen Stephanie Sánchez Ángel y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante y muy importante. Es el tema de las emociones. ¿Ustedes saben qué es una emoción? ¿Sí? Bueno, lo vamos a recordar aquí porque seguramente sí lo saben, pero algunos otros lo habrán olvidado. Una emoción es una reacción que todos los seres humanos tenemos ante diferentes situaciones y estas emociones nos ayudan a reconocer las cosas que nos gustan, que no nos gustan, que nos incomodan. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si a ustedes les encantan los chocolates y alguien les entrega una caja de chocolates, ¿cómo se sentirían? ¿Tristes? ¿Furiosos? No creo, ¿verdad? Seguramente se pondrían muy contentos porque les han dado algo que a ustedes les gusta. Para eso son las emociones. Nos van a ayudar a reconocer las cosas que nos gustan, lo que no nos gusta, lo que nos incomoda. Y es importante conocerlas para saber cómo actuar ante cada situación. Vamos a repasar las emociones porque existen muchas emociones, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en cuatro. La primera emoción de la cual vamos a hablar es de la alegría. ¿Ustedes saben qué cosas les provocan la alegría? ¿No? Seguramente sí. La alegría no les provocan las acciones que nos gustan, que nos ponen muy felices. Por ejemplo, recibir regalos, recibir cosas que a nosotros nos gustan. Eso nos pone muy felices. Vamos a hacer una carita de feliz. ¿Cómo es una carita de feliz? Así, enseñando los dientitos. Esa es la emoción de alegría. ¿De acuerdo? Ahora, la emoción de tristeza. ¿Cómo es una emoción de tristeza? Así, con nuestra carita hacia abajo, nuestra sonrisa. Ya no es una sonrisa, es hacia abajo. ¿Y cuándo vivimos una emoción de tristeza? Por ejemplo, cuando mamá o papá nos regaña, no nos gusta. Y eso nos hace ponernos tristes, porque no nos gusta que nos regañen. La tercera emoción es la emoción de enojo. ¿Cuándo nosotros nos enojamos? Cuando a lo mejor no nos dan las cosas que nosotros queremos, ¿verdad? Y muchas veces hacemos berrinche. Y esa es nuestra manera de reaccionar ante esta emoción. ¿Cómo es el enojo? Así, estamos muy enojados. ¿Por qué? Porque no nos dan las cosas que a nosotros nos gustan. La cuarta emoción es la emoción de sorpresa. ¿Cómo es la carita de emoción de sorpresa? Así, esta emoción la vivimos cuando algo nos sorprende. Cuando, por ejemplo, recibimos un regalo que no sabíamos que nos iban a dar. Y decimos, ¡guau, qué bonito regalo! Esa es la emoción de sorpresa. Muy bien. Ahora les voy a contar algo que me sucedió el día de ayer. En la fiesta de mi abuelita. Para esto, les voy a ir mostrando algunas imágenes para que ustedes puedan identificar las emociones que yo viví el día de ayer en la fiesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, ¿qué creen? Que el día de ayer fui a la fiesta de mi abuelita. Y yo estaba muy feliz. Porque a mí me encantan las fiestas. Y yo estaba muy feliz por eso. Pero, entonces, que nos dan un pedazo de pastel a cada uno. ¡Mmm! A mí me encanta el pastel de fresa. Y yo estaba muy contenta comiéndome ese pastel de fresa. Pero, ¿qué creen? Que llega mi primo muy descuidado y que me empuja. A la hora que me empuja, se me cayó mi pastel. Y, ¿cómo creen que yo me sentí al respecto? Así es. Yo me sentí muy enojada porque se había perdido mi pastel. Yo ya no estaba feliz. Yo estaba enojada. Una vez que se me pasó el enojo, decidí calmarme y tranquilizarme. Así que fui a ver a mi abuelita y le pedí, por favor, que me diera otra rebanada de pastel. ¡Ay! ¿Pero qué creen? Que mi abuelita me dijo que ya no había más pastel. Se había acabado. Y eso me hizo sentir como creen. ¡Triste! ¡Exacto! Me dieron ganas de llorar porque ya no tenía yo mi pastel y ya no había pastel. Pero, bueno, más tarde, mi abuelita comenzó a abrir sus regalos. Eran regalos muy grandes y muy hermosos. Entonces, ¡ah! Yo quedé sorprendida. Así como el niño, vean cómo tiene su boquita abierta, así yo quedé de tan hermosos regalos que estaba recibiendo mi abuelita. Entonces, vean cuántas emociones yo viví el día de la fiesta de mi abuelita. Primero estuve feliz porque yo estaba muy contenta en la fiesta. Después, me enojé porque me tiraron mi pastel. Más tarde, me puse triste porque ya no había más pastel que me pudieran dar. Y al final, quedé sorprendida con tan bonitos regalos que le estaban dando a mi abuelita. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado una situación similar a la que a mí me pasó? Seguramente sí. Seguramente ustedes también han estado felices en algún momento. Tristes en otro momento. Sorprendidos en alguna situación. O enojados. Pero lo importante es saber reconocer en qué momentos nosotros estamos viviendo estas emociones. Y también es importante saber qué hacer ante estas situaciones. ¿De acuerdo? Hoy lo vamos a aprender con un bonito juego. Este juego se llama el laberinto de emociones. Así que vamos, acompáñenme a realizar este bonito juego. Para lo que vamos a necesitar, un tablero. Y como ustedes pueden observar, mi tablero tiene diferentes casillas. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para jugar este juego? Bueno, vamos a necesitar una fichita como esta. ¿Ya la ven? Puede ser una fichita, puede ser una piedra, puede ser lo que ustedes gusten para marcar su turno. Bueno, vamos a necesitar al menos dos jugadores para este juego. Si puede jugar toda la familia, mucho mejor. Ahora, vamos a necesitar un dado como este, que tiene puntitos. Y también vamos a necesitar tarjetas como estas, que ya les voy a explicar para qué funcionan. Como pueden darse cuenta, nuestro tablero de emociones está conformado por diferentes casillas. Estas son las casillas. Algunas casillas tienen números. ¿Los ven? Pero también hay casillas que tienen emociones marcadas. Aquí está la emoción de felicidad. Cuando caigamos en esa emoción, tenemos que estar muy atentos. Porque esta emoción nos marca aquí un más dos. ¿Qué significa ese más dos? Bueno, este más dos significa que voy a avanzar dos casillas más. Por ejemplo, tomo mi fichita y lanzo mi dado. Voy a contar cuántos puntos me marca mi dado. Y esa es la cantidad de casillas que yo voy a ir avanzando. Si, por ejemplo, yo caigo en la emoción de feliz, aquí tiene un más dos. Dos significa que voy a avanzar una y dos. Dos casillas más. Ah, pero si caigo en la casilla que tiene la emoción de sorprendido, voy a avanzar tres casillas como me lo indica. Uno, dos, tres. Pero si caigo en la emoción de triste, ay, me dice que tengo que retroceder una casilla. Y si caigo en la emoción de enojado, ay, me dice que tengo que perder un turno y el jugador que esté con nosotros va a jugar doble vez. De acuerdo, pero como pueden observar, también hay unos regalos. En las casillas hay unos regalos marcados. ¿Qué nos dicen estos regalos? Si yo caigo en un regalo, ¿qué tengo que hacer? Voy a tomar una de las tarjetas marcadas con un regalo. La voy a voltear. Y contienen una emoción. De la emoción que esté marcada, es de la emoción que vamos a hablar. Por ejemplo, aquí. Me cayó la emoción de triste en mi tarjeta. Entonces, yo voy a hablar de alguna situación que me haya pasado en donde yo me haya sentido muy triste. Porque esa es la emoción que me tocó hablar. Y tengo que explicar cómo me sentí, qué es lo que yo hice. Si me puse a llorar porque estaba triste. O a lo mejor me fui a mi cuarto y ya no quise comer. ¿Qué es lo que yo hice cuando estuve triste? Ustedes también van a hacer lo mismo. Cuando caigan en la casilla de regalo, tendrán que tomar una tarjeta de las que están aquí, marcadas con un regalo, y verán qué emoción es la que les toca. Y de esa emoción van a hablar, van a expresar cómo se sintieron y qué es lo que hicieron en aquella ocasión. Recuerden que es muy importante hablar sobre las emociones y lograr identificar qué es lo que provocan que estas emociones estén en nuestra vida cotidiana. Como ya les había mencionado, si nos ponen felices, si nos ponen enojados, tristes, qué acciones nos hacen vivir estas emociones y cómo nosotros podríamos actuar sobre estas emociones. ¿De acuerdo? Yo les invito que en casa, con toda su familia, puedan jugar este divertido juego. Es muy sencillo de hacer y ustedes lo pueden realizar para trabajar las emociones en casa. Toda la familia lo puede realizar. Recuerden que la importancia de hablar sobre las emociones es para que nosotros nos conozcamos y aprendamos a saber qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan y qué podemos hacer cuando estemos viviendo una situación que nos provocan las emociones. ¿De acuerdo? El día de hoy, la emoción que yo tengo es de alegría por estar aquí con ustedes. Me gustó mucho estar trabajando en esta sesión con ustedes y espero verlos muy pronto. Síganse cuidando en casita. Recuerden que yo soy la maestra Karen Estefany Sánchez Ángel y el día de hoy trabajamos el laberinto de emociones. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. ¡Hasta luego!